La última sesión del COED, en la víspera tras determinar la ampliación en horarios de circulación de lunes a viernes de 5 de la mañana a 0 horas, sábados y domingo de 5 de la mañana a 22 horas, también determinó como una medida de contención y preparación que los puestos de venta, tiendas, entidades públicas o privadas con atención directa al público no podrán atender a personas que no porten barbijo, dijo el presidente de esta entidad, Adel Vergara. En ese sentido, ninguna tienda, ninguna oficina con atención al público debiera brindar atención a la persona que no cuente con barbijo. Vamos a trabajar para que haya una sanción. Otra medida a aplicarse es la protección de los vendedores ambulantes o de puntos fijos que tienen la obligación de usar barbijo con triple capa, lentes de protección y alcohol en gel para la desinfección. A esto se suma responsabilidades emitidas a los titulares o administradores de los centros de abasto, como mercados y comités de autorregulación para dicho control. Todos los vendedores ambulantes, vendedores en puestos fijos, tengan que hacer uso obligatorio de barbijo con triple capa, hacer uso de lentes, gafas y demás medios de protección para los vendedores. También se está estableciendo la responsabilidad de todos los dueños, administradores de centros de abasto, ferias, mercados, que las organizaciones que agrupan a vendedores en las ferias, en los centros de abastecimiento, deben formar comités de control. Esta sesión interinstitucional también ratificó la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en locales nocturnos, fiestas públicas y privadas, pero sí se autoriza la reapertura de actividades turísticas, culturales, de arte escénico y musical, como también la reapertura de peñas almuerzo destinado a promocionar la riqueza gastronómica. Se está ratificando la prohibición del funcionamiento de discotecas, de discos y otras locales de consumo de bebidas alcohólicas. También la prohibición de fiestas públicas y privadas. Finalmente se autorizó el funcionamiento de centros de desarrollo infantil, actividades deportivas semipresenciales, como también partidos de fútbol de la Copa Simón Bolívar, donde no podrá pasar el número del 30% de asistentes. En realidad ya está vigente, desde ayer 5. Hay que señalar que en el caso de la Copa Simón Bolívar es una autorización experimental y sujeta a evaluación. La capacidad es el 30%, no del escenario, sino de cada sector del escenario. Todas estas nuevas disposiciones entran en vigencia desde el próximo lunes 9 de noviembre.